Muy buenas, Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marcé, naturópata, entusiasta de la vida saludable y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Hoy vamos a continuar aprendiendo sobre el maravilloso mundo de la microbiota intestinal. Aunque este conjunto de microorganismos tan interesante habita principalmente en el intestino, sus funciones van mucho más allá y repercuten directamente a nuestro bienestar emocional. Hoy hablamos del eje intestino-cerebro o cómo tus bacterias son las encargadas de parte de tu humor y emociones. Interesante, ¿verdad? Volvamos de nuevo hacia nuestras tripas para descubrir el universo que albergan y todo lo que pueden hacer por nosotros una microbiota saludable. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. En el vídeo anterior aprendimos que nuestros intestinos viven una gran cantidad de microorganismos que llamamos microbiota y que tienen un papel fundamental en nuestra salud. Aprendimos cómo alimentar a nuestras bacterias correctamente y cómo cuidarlas para que trabajen a nuestro favor y no en contra. Hoy vamos a descubrir su papel en relación a nuestro sistema nervioso y también nuestras emociones. Porque aunque parezca mentira, estos microorganismos tienen una relación muy importante con nuestro estado de ánimo. En nuestro intestino tenemos un sistema nervioso tan complejo como el sistema nervioso central. Se denomina sistema nervioso entérico y en un inicio se pensaba que servía únicamente para regular los movimientos intestinales. Pero las investigaciones más actuales han descubierto que no es así. Este sistema nervioso está directamente conectado con nuestro cerebro y cuando estamos nerviosos o estresados, el primer cerebro le manda señales al segundo cerebro, el intestino, para que actúe en consecuencia. Seguro que en algún momento de tu vida te ha pasado que en momentos de estrés has visto su manifestación en el intestino. Lo más interesante es que esta relación es bidireccional. Si nuestra microbiota intestinal no está en equilibrio, también vamos a notar sus efectos en nuestro estado de ánimo. Ahora sabemos que nuestra microbiota sintetiza gran parte de los neurotransmisores encargados de nuestro estado de ánimo. Principalmente la serotonina, la hormona encargada de nuestra felicidad. La GABA, un neurotransmisor inhibitorio que evita el exceso de nerviosismo y la ansiedad. Y también la dopamina, el neurotransmisor que nos proporciona la sensación de placer. Cuando estos neurotransmisores no se fabrican de forma correcta, nos vamos a encontrar más fácilmente ansiosos, decaídos y aunque en nuestra vida estemos bien, nos será mucho más difícil generar químicamente las sensaciones de bienestar. En el vídeo anterior os hablé de los posbióticos, aquellas sustancias que generan las bacterias amigas de nuestro intestino cuando les damos de comer correctamente, como son el butirato o el propionato. Pues los posbióticos también tienen un papel fundamental en nuestro estado emocional. Estas sustancias llegan a nuestro primer cerebro y tienen la capacidad de estimular allí la formación de los neurotransmisores GABA y serotonina. Pero aún no hemos acabado. La microbiota actúa en nuestro estado emocional por una tercera vía. Una microbiota desequilibrada puede conducir a un estado inflamatorio crónico o continuado. Esta inflamación incide a nivel cerebral en la formación de serotonina, el neurotransmisor de la sensación de felicidad. Cuando hay inflamación, se desvía la transformación de su aminoácido precursor a otras sustancias en lugar de serotonina. Y tiene su sentido, porque si estamos inflamados nos interesa que la energía vaya al sistema inmunitario y que por lo tanto estemos menos felices para salir, estar activos y gastar la energía que debería ir a sostener la inflamación. No es porque sí que le llamamos a nuestro intestino nuestro segundo cerebro. Actualmente podemos encontrar mucha investigación alrededor de la relación de la microbiota y la depresión o la ansiedad. Y se observan perfiles concretos de microbiota en estos pacientes. Incluso se ha creado el término psicobióticos, aquellos probióticos diseñados para actuar en nuestra psique. De momento sabemos que las cepas activas en este sentido son las lactobacillus plantarum y la bifidobacterium adolescentis. Pero lo importante es mantener un equilibrio global de la microbiota y favorecer su salud general. Lo primero es darle de comer a las bacterias de forma correcta, con abundantes alimentos vegetales como hortalizas, verduras y tubérculos. Y en segundo lugar, dejar de alimentar a las menos interesantes que ocupan espacio y no dejan crecer a las bacterias amigas, evitando el exceso de proteína animal y azúcares, entre otros. Después podemos añadir a nuestra alimentación los alimentos fermentados como el chucrut, el kéfir, el kombucha o los encurtidos. Y suplementos de probióticos que lleven estas cepas para reforzar la microbiota, así también. Qué interesante la relación intestino-cerebro, ¿verdad? A mí me parece apasionante. En el vídeo de la próxima semana conoceremos más sobre la microbiota. En este caso veremos cómo hay una relación directa con nuestro metabolismo y nuestro peso corporal. Nos vemos en el próximo vídeo para conocerlo. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o si tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!